Música Muy buenos días, tardes y noches gente Os trae aquí un vídeo, vale, un vídeo informativo sobre Paladins Efectivamente, Paladins y el tema de crossplay Ya que mucha gente, muy bien la comunidad Están pues un poco a la incertidumbre de este tema Se han circulado vídeos por ahí y tal He visto ya muchos foros, tanto en inglés como en español Un montón de foros, vale, me los he leído de P a P Lo he traducido en el web de autor Va fatal, va fatal, va con el culo Pero, lo he traducido ya que me interesaba este tema Y se puede hacer crossplay de PC a Play 4 para jugar a Paladins juntos Hay gente que ya lo ha hecho Los creadores en sí también, ya lo han hecho Pero estamos en la misma No lo muestran de todo Para que la gente, pues, tampoco investigue mucho Y date cuenta que hay mucha diferencia De un mando a un ratón Vale, antes de nada, ¿qué es crossplay? Vale, crossplay es el curso de plataformas Tanto de Playstation 4 a Xbox, jugar juntos al mismo juego Y luego Playstation 4 a PC, jugar juntos al mismo juego En este caso, Paladins sería, ¿no? No se puede de momento Hay gente que ya lo ha hecho, ¿vale? Contemos, pues, no sé Muchas cosas, muchos tiquitacas, o sea, muchas pruebas Pero, de momento no se puede No es oficial 100% En un futuro no muy lejano No muy lejano Lo harán, lo harán, efectivamente lo harán Pero espero que no ¿Por qué? La comunidad se divide en dos equipos, ¿vale? El equipo quiere que sea Una plataforma, o sea, que sea crossplay Y la que no quiere que sea crossplay La que quiere que sea crossplay es porque tiene enemigos en PC O en Play 4 y quieren jugar juntos y tal Pásalo bien Pero el tema de la gente Que no es la gente como yo, por ejemplo Que, pues, piensa que el juego Tiene que ser competitivo Tiene que ser para todo el mundo igual Y no ventajas a unos y ventajas a otros Yo creo Esta gala, ¿vale? Se llama... Ahora recambio el tema Se llama Willow Es una hadita rosa Muy chula, muy chula Y, pues, tiene pinta de ser un poquito de... Estuneadora Y un poquito de daño, ¿no? Un poquito de... Para pegar y tal Puede estar muy guay, no sé Igual, no sé Tiene pinta de estar muy chula Meterán el parche 49 en PC Y en consola un poquito más tarde Como siempre, ¿no? En este juego que se llama Rocket League Sí que se puede hacer crossplay Tanto de Play 4 En PC Y Xbox One Y alguna más, creo Pero, bueno, en fin Ya llevo las más importantes Porque es la que más se utilizan últimamente Aquí sí que se puede hacer crossplay Porque es un juego en el cual No tiene tanta diferencia Un ratón a un mando Sí, hay diferencia Pero no tanta como en un shooter O sea, en un shooter Un mando O sea, un ratón Te va a fundir Sí o sí, siempre Siempre, siempre, siempre Muy bueno que seas tú En el mando Y muy bueno tal Olvídate, olvídate No es lo mismo de apuntar Con una mano Y mover la mano Muñeca, dedos, tal No sé qué Que un mando Con un joystick Ya que es muy fino Y pues muy malo Y tienes un dedo Y no es lo mismo O sea, es Mucho más difícil Espero que no lo quiten Ya os digo Espero que no lo quiten Y este es un juego Que se llama Muy chulo, ¿vale? He visto un... Bueno, pues gente americana Y tal que lo sube Pero... Human Fall Flat Pero... Lo he sacado ahora en Play 4 ¿Vale? Vale, 15 euros Puede ser muy chulo Es un juego muy cooperativo Un juego para jugar con amigos Para... No sé Es como un LittleBigPlanet ¿Vale? Pero en versión loca En versión más loca Es un manejo muy malo En plan bien, ¿no? Manejo malo, bien Chulo Que da risa Una locura extrema Vas de aventuras Puedes hacer pues eso Combates contra gente Es una locura, ¿no? Es como un mundo aparte En el juego Puede estar muy chulo Puede estar muy guay 15 euros Es merecer algo carito y tal Pero, oye Puede estar guay Así que no me quejo Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Es una nueva sección en el canal Vamos a llamarlo así Informativa Igual algo más o menos Esto Igual no No sé Depende como os guste O como veáis el tema Esto No sé Decidme por los comentarios ¿Vale? Suscribíos Si sois muy nuevos Date like La campanita No se os olvide Que si subo vídeo Lo que sea Y no os enteráis ¿Vale? Aunque le deis tampoco Pero bueno En fin Es YouTube Es YouTube Es YouTube Así que nada gente Nos vemos en la próxima Like, suscribíos Y hasta la próxima